espero que me acompañen todos juntos entonces empezamos con nuestro día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vamos a decir la oración que cristo nos enseñó chicos todos juntos y deseo que me ayude con aquella oración arellano sí padre nuestro que estés en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a veces tuvo luchar en la tierra como en el cielo perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén listo muchas gracias tenemos también las las intenciones de nuestra oración para aquellas tres intenciones es nos saúl si nos puedes ayudar con las tres intenciones del día de hoy de nuestra oración sí era primero si las tres saúl por favor para que dios que bendiga a todas las madres de la familia donde eres de salud que en bienestar para que dios que tenga mis secretarias de todo el mundo ahora que seguimos enfrentando la pandemia de COVID-19 porque todos los que están todos asustados desamigados y tendrados a la desesperación para que tomen la mano de la santísima madre y que esta en la fe confiesa al paz interior de cristo en sus corazones listo muchas gracias saúl chicos vamos a pasar a observar el tema número 10 flor del 14 de mayo trono de sabiduría una pequeña y breve meditación ustedes pueden seguirla y escucharme también a mí si meditación quien me obedece no quedará avergonzado esclesiástico 24 22 maría llevó nueve meses en su seno a la sabiduría misma de allí a que sea su trono siempre la sirvió y obedeció sus designios por eso ella es nuestra mejor consejera oigamos y obedezcamos todo lo que nos ha mostrado y enseñado oración o madre de dios o madre del salvador o madre de la salviduría haz que siempre obedezcamos la voz de dios haciendo su santa voluntad amén florecilla para este día hagamos un silencio interior y meditemos para discernir lo que realmente nos pide el señor si entonces vamos a hacer un algo breve chicos un minuto de silencio con nuestra cabeza inclinada y pediremos por aquello que tanto anhelamos por aquello que nosotros deseamos en la vida verdad si entonces si tenemos algún familiar pidamos por ese familiar entonces hachemos un minuto nuestra cabecita y pidamos a nuestro señor aquello que siempre anhelamos y aquello que tenemos en nuestro corazón listo chicos vamos a continuar con esta bonita oración vamos a decir todos juntos desde nuestro hogar dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén para culminar esta oración chicos vamos a pedir la bendición a nuestra sagrada madre si diciendo sagrada maría vuestro esclavo soy con vuestra licencia pasar este día a vos no permitas madre mía que por tu inmaculada concepción caiga en pecado mortal y muera sin confesión vos como muy buena madre dame tu santa bendición que la recibimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén listo chicos ahora sí vamos a pasar a la asistencia están muy atentos recuerden que son dos asistencia una en el primer tiempo de 40 minutos y la otra en los 20 minutos restantes y les voy a pedir a los compañeros que no hemos activado cámaras que la activemos a la riera y los demás arellano estrellano a Methodi yo vi presente barおな y listo barreto de senede bravo pres una Silas carril presumed Chamorro, Chiyogayi, Cornejo, Fajardo, Guerrero, Hidalgo Ceballos, Moreira, ¿no está Justin? Ojedis. Presente. Pacheco. Presente. Paredes García. Presente. Ilay. Presente. Pionce. Presente. Riera. Presente. Rodríguez Díaz. Presente. Rodríguez Pincay. Presente. Suárez. Presente. Vera. Presente. Yulán. Presente. Zavala. Presente. Listo. Bien, chicos. Hoy vamos a analizar ciertos aspectos. Tanto unos criterios, unos protocolos y un horario de tareas. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar más que nada con unos criterios. ¿Sí? Unos criterios muy importantes que servirán para ustedes al momento de entregar tareas. ¿Verdad? Entonces, mucha atención al documento que se está observando en pantalla, chicos. Igual yo les voy a leer. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes lea, aunque este documento también se lo facilitaré en la cuenta tutoría. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver como tutor, chicos, ustedes les encontrarán allí. Horarios, documentos. Bueno, en este caso, directorio. ¿Sí? A ver, vamos a empezar. Criterios de evaluación a ser utilizados en las distintas asignaturas, en todos los niveles, inicial, básica y bachillerato. Al fin de dar fiel cumplimiento al reglamento del ALOI, artículo 187. Características de la evaluación estudiantil. La evaluación de los aprendizajes debe reunir las siguientes características. En su numeral 6, tiene criterios de evaluación explícitos y dados a conocer con anterioridad al estudiante y a sus, en este caso, representantes legales. Más que nada, a los estudiantes, chicos, en primer lugar. ¿Verdad? Porque ustedes son los que van a realizar las tareas. Entonces, ustedes deben de tener ese conocimiento de cuáles son esos puntos y esos criterios en la cual se va a evaluar trabajo a trabajo. ¿Sí? Luego ya se lo socializará con los padres de familia. LOEI, artículo 205. Difusión del proceso y de los criterios de evaluación. Los docentes, obligatoriamente, deberán notificar al estudiante y a sus representantes legales al inicio del año escolar cómo serán evaluados los estudiantes hasta el término del año escolar. Además, los criterios de cada evaluación deberán ser dados a conocer con anterioridad a los estudiantes y a sus representantes legales. Se da a conocer los siguientes criterios de evaluación para ser utilizados en distintas asignaturas. ¿Verdad? Entonces, estos criterios, chicos, se los están entregando, socializando a ustedes, antes de empezar ya, en este caso, la próxima semana que arrancamos ya con lo que es parcial 1. ¿Sí? Mucha atención. Trabajos de consulta e investigación. Aquí está la puntualidad en la entrega. Se calificará como tres puntos. La calidad, la presentación de la presentación del trabajo y su creatividad. Un punto. Calidad y material consultado. Dos puntos. Punto importante. Ortografía y síntesis. Dos puntos. Honestidad académica. Ser original y utilizando, en este caso, si el caso lo amerita, norma zapa. Si hay que citar algo o no. ¿Sí? Esto en cuanto a lo que son trabajos de consulta e investigación. ¿Sí? Entonces, recuerden los puntos. La puntualidad es uno de los más altos. ¿Verdad? Y ahí viene lo que es la ortografía. Otro punto importante, chicos. Puede ser que su trabajo esté perfecto, pero puede que tenga varios errores ortográficos. Eso le va a restar dos puntos. Acuérdense bien. ¿Sí? Trabajos grupales. Lo mismo. Calidad del contenido científico. Se evalúa creatividad y originalidad. Tres puntos. Que es el puntaje más alto. Utilización de recursos y materiales. Un punto. Puede ser que usted, chicos, se presente, pero no presente un material. Se presente a su exposición, pero el material que está presente, que está colocando, que está proyectando, no es muy adecuado, ¿verdad? No está bien presentado, tiene un texto por acá, otro tipo de fuente. Entonces, se le va a restar un punto. Exposición personal, orden y aseo. Todos puntos. Conclusiones grupales. Fíjense bien que también se va a evaluar esta parte. Dos puntos. Si usted no realiza sus conclusiones grupales o le realizan una pregunta al grupo y todos se quedan callados, eso le va a restar dos puntos. Contribución individual en el desarrollo grupal. Ejemplo. Pasó el primer grupo. Dentro de ese primer grupo estaba Derlis Vera. Y yo le realizo una pregunta y él no la contesta. Eso le resta a él. Y al grupo, dos puntos. Entonces, es muy importante que ustedes se empoderen y estudien y repasen muy bien en cuanto a lo que son las exposiciones. Chicos, recuerden, no solo vamos a leer, sino también podemos dar un criterio de lo que estamos, del tema, más que nada tratar. Tareas escolares y extraclases. Puntualidad. Tres puntos. Calidad y orden del contenido. Tres puntos. Caligrafía y ortografía. Dos puntos. Honestidad académica y originalidad. Dos puntos. Aquí, chicos, voy a enfrascarme en esta parte. Ejemplo. La compañera Suárez realizó su trabajo. Ella se lleva muy bien con el compañero Rodríguez Julio. Entonces, ellos se comparten el trabajo y lo entregan. Casualidad que el docente está revisando y ve bastante parecido. Les va a restar dos puntos, chicos. Cuaderno y portafolio estudiantil. Puntualidad. En la entrega, tres puntos. Presentación y orden, creatividad y contenido, dos puntos. ¿Verdad? Perdón. Presentación y orden, creatividad, dos puntos. Y el contenido, cinco puntos. ¿Sí? Entonces, chicos, fíjense bien que recién estamos arrancando lo que es... Bueno, en este caso, la próxima semana recién vamos a arrancar un parcial. ¿Sí? Entonces, ustedes, el material que tengan, trabajos, todo lo que conlleva a conformar un portafolio, guárdenlo, chicos. ¿Sí? Créense en una carpeta ahí en el escritorio de su computadora o Lacto y allí vayan separándolos por asignatura. No vaya a ser que los tome de sorpresa, chicos, que el docente les pida un portafolio. No precisamente puede ser a final de año, puede ser a mitad de año. Entonces, hasta donde han llegado. Y yo, sorpresa, que ustedes no van a tener nada de material que presentar. Entonces, desde inicio, chicos, orgánicense. Creen carpetas en referente a las materias que tengan y vayan anexando tareas, material, en fin. ¿Sí? Para que tengan allí listo su portafolio estudiantil. ¿Sí? De manera digital. ¿Ya? Y así mismo, si hay compañeros docentes que les envíen a hacer trabajo y ustedes lo imprimen, archívenlos muy bien en una carpeta y guárdenlos, chicos. ¿Sí? Lectura comprensiva. Claridad de la lectura. Dos puntos. Pronunciación y respeto a las normas ortográficas. Tres puntos. Expresión de conceptos e ideas fundamentales. Tres puntos. Y criterio personal sobre la lectura. Dos puntos. Lecciones orales y exposiciones individuales en las clases asincrónicas. Dominio del tema cognitivo. Dos puntos. Dominio del auditorio. O sea, donde nos encontramos. Y coherencia y excelente estructura del video. Dos puntos también. Oportunas y atinadas respuestas aclaratorias. Dos puntos. Y el manejo adecuado de los recursos con los que ustedes están trabajando para lo que son sus exposiciones individuales. Si el caso lo amerita. Pueden ser individuales. O lecciones también. ¿Sí? Orales. Como pueden ser grupales también. Talleres en clases sincrónicas. Predisposición al trabajo. Fíjense bien, chicos. Los talleres dentro de las clases sincrónicas. ¿Sí? Presentación, orden y creatividad. Dos puntos. Calidad del contenido del taller. Cuatro puntos. La entrega oportuna. Tres puntos. ¿Verdad? Participación en las clases asincrónicas. Participación activa y opinión. Dos puntos. Capacidad de plantear y resolver problemas. Tres puntos. Respetar los turnos en la comunicación de los compañeros. Dos puntos. Respeto a la opinión del compañero. Un punto. Y la creatividad en base a cada uno de esos puntos. Dos puntos. ¿Sí? Vamos a ver. Fue una pregunta. a lo que es temas correspondientes a este periodo lectivo. Ya lo que vimos de refuerzo. Eso ya pertenecía a lo que era el año anterior cuando ustedes se encontraban en noveno. Ahora estamos en décimo. Entonces, el portafolio lo empezamos desde la próxima semana. ¿Sí? Organícense. Creen sus carpetas por materia. Ténganlo bien bonito ahí, chicos. Ordenados. ¿Sí? Y recuerden estos puntos. ¿Sí? Aunque también este documento yo se los voy a facilitar en el grupo tutorías. Preguntas. Dudas. Inquietudes. Chicos. Entonces, el portafolio sería para la próxima semana todo. Claro. Claro, chicos. Ya la próxima semana, Justin, todo trabajo, material, que le envíen, vayanlo colocando por asignatura. Y si gustan, también dentro de esa carpeta, hacer una subcarpeta. Puede ser por parcial. ¿Sí? Como puede ser por mes. ¿Ya? Para que cuando no les vaya a tomar de sorpresa, chicos, que el docente les pida portafolio. Y recuerden que eso también conlleva un puntaje. ¿Sí? Entonces, desde con tiempo, chicos, organicémonos. Fíjense bien que recién estamos empezando este periodo lectivo. Entonces, con tiempo, organicémonos. Y ya que estamos viendo estos puntos, para que ustedes tengan en cuenta cómo serán los trabajos, tanto grupales, individuales, tareas extraclase, cuaderno y portafolio, lecciones, lecturas y participación. ¿Sí? Usted considera que hizo un trabajo excelente, chicos. Ya, ustedes creen que su trabajo considera el puntaje de 10, pero tienen que darse cuenta de aquellos aspectos. Uno de ellos, y que es el más importante, es la puntualidad. Obviamente, si no entregamos con puntualidad el trabajo, no nos vamos a ganar estos tres. Y, bueno, también cuando analizamos los acuerdos sin compromisos, chicos, recuerden que las tareas atrasadas tienen un puntaje no de 10, sino de 7. ¿Sí? Vamos a observar, hablando, chicos, de lo que es tareas y tareas extraclases y talleres. Entonces, vamos a socializar juntos este horario de tareas. ¿Sí? Mucha atención a esta parte. Es cómo se va a distribuir las tareas a lo largo de la semana, dependiendo, en este caso, las asignaturas, chicos. ¿Sí? Entonces, cada tarea se está repartiendo de esta manera, chicos. ¿Sí? Desarrollo humano integral será una tarea que no conlleve a más de realizarla dentro de 5 minutos. ¿Sí? Esto hablando de las tareas extraclases. Recordemos, chicos, que los talleres se los realiza en clase. Las tareas, sí, ya, obviamente, como lo decimos, tareas para la casa, ¿verdad? O tareas extra. ¿Ya? Entonces, ustedes, chicos, deben de tener muy en cuenta este horario, al igual que, bueno, en este caso ya los compañeros docentes, ya sabemos. ¿Ya? En base a este horario se les irán enviando las tareas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden observar aquí tres materias, ¿verdad? ¿Qué materias nos hacen falta en el día lunes? Que no estén aquí, chicos. En base al horario que yo les facilité. ¿Cuál? No escuché muy bien. Álgebra. Álgebra. Lenguaje. Lenguaje, eso. Álgebra, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ese día simplemente realizarán talleres, chicos, en clase. El día que se le enviará la tarea, el día que enviará la compañera la tarea a realizar, será el día miércoles. Al igual que los lunes también tenemos diseño, ¿verdad? Sí, entonces, ese día simplemente nosotros realizaremos un taller en clase y el día que yo les... Y entonces no les mandaré tarea extra clase. El día que yo les mandaré tareas extra clases, según el horario, va a ser el día viernes. ¿Sí? Una tarea que no conlleve a más de realizarla en diez minutos. ¿Sí? Asimismo, observando el horario, chicos, ustedes tienen tanto martes y miércoles ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, el día martes se enviará lo que es tareas y talleres. ¿Sí? Entonces, ya el miércoles la compañera no tiene por qué enviarle nada de tareas ni talleres. Pueden realizar algún taller práctico en clase, sí, pero ya tareas no. ¿Sí? Otra materia, allá, que se me escapa, que también ustedes la ven a lo largo de la semana bastantes días. Es inglés, ¿verdad? Por ejemplo, el día que les corresponde, en este caso martes inglés, ese día martes, la compañera le enviará las tareas extra clases. Ejemplo, también ustedes tienen hoy inglés, ¿verdad? Entonces, ya la compañera no debería de enviarle tareas extra clases los días viernes. ¿Sí? Porque ya en el horario a ella les corresponde enviarle tareas extra clases los días martes. ¿Sí? Y ahí tenemos, bueno, plan lectores, ese sí le corresponde el día jueves, geometría estadística, razonamiento abstracto. Asimismo, si el racionamiento abstracto tienen, se me ocurre, el día jueves o el día miércoles, esos días la compañera no tiene por qué mandarle tareas extra clases. Entonces, el día destinado para enviar tareas extra clases es el día martes. ¿Sí? Entonces, así será, chicos, su distribución de tareas. ¿Sí? Unas tareas a lo que les tomará alrededor de 25 a 30 minutos realizarlas. ¿Verdad? Dependiendo del horario. Siempre diríjanse al horario, chicos. ¿Verdad? Profe, voy a salir. Ya, ingresamos nuevamente, Chamorro. A ver, chicos, dudas y preguntas en base al horario de tareas extra. Pregunten si tienen alguna inquietud para que luego, cuando ya la semana que empezamos, ¿verdad? A partir del día lunes no tengan ningún inconveniente o vayan a estar confundidos. El profesor no me envió tareas. Tienen que ver el horario y verificar qué día sí le corresponde al compañero docente enviar tarea y el tiempo establecido para la entrega. ¿Sí? ¿Dudas y preguntas, chicos? No, no hay ninguna. Pregunten. ¿Sí quedó todo claro? Yulán. Sí, profe. Profe, entonces, el tiempo que está entre paréntesis es el tiempo que nos va a dejar hacer la tarea. Es el tiempo máximo que le puede tomar una tarea. Por ejemplo, diseño gráfico. Se realiza un trabajo práctico en Word, ¿ya? Entonces, no debe ser un trabajo que conlleve a realizarlo en más de 10 minutos. Asimismo, puede ser algún trabajo de proyectos escolares. No debe ser un trabajo que sea tan pesado, por decirlo así, chicos, ¿ya? Sino un trabajo algo que cumpla con todos los criterios de un buen trabajo, pero que no conlleve muchos minutos, ¿sí? Recuerden que las tareas extra, ustedes las realizan desde su hogar, ¿verdad? Entonces, el tiempo, por ejemplo, Saúl. Recordemos, ustedes terminan sus clases 1 y 30, ¿verdad? Entonces, Saúl, bueno, almuerza, descansa. Ya a las 4 de la tarde se coloca y se sienta a realizar sus tareas. Entonces, el día lunes, ¿qué tareas tienes que realizar, Saúl? Tienes que realizar de desarrollo de lengua y de educación cultural y artística, ¿ya? Así mismo van a ser, chicos, los días martes. Ejemplo, Chiyogay. Terminamos la jornada 1 y 30. Almuerza, Chiyogay. Entonces, ya a las 3 de la tarde él se sienta, observa que se envió como tarea extra clase y entonces él tiene que realizar tareas extra clases de razonamiento, de inglés y de ciencias, ¿sí? Tareas que no conlleven a más de realizarla en 10 minutos. Ya el tiempo que ustedes distribuyan para realizar, chicos, estas tareitas también depende mucho de ustedes. Por ejemplo, puede ser que a Carriel le guste hacer las tareas en el horario nocturno, en horas de la noche. Las puede realizar, ¿sí? En el problema. ¿Ya? ¿Dudas y preguntas, Saúl? No, quedó todo claro. ¿Puedes repetir este paso? Ya, vamos a repetir nuevamente. A ver, Saúl, yo te hago una pregunta. El día lunes vas a verificar tu horario. ¿Sí tienes el horario a la mano? Sí. Ya, ¿cuáles son las materias que vemos el día lunes? Desarrollo humano. Ya, ¿qué más? Diseño gráfico. Ya, ¿qué más? Futura y artística. Ya, ¿y qué más? Lengua. Lengua y literatura. Ya, lengua y literatura, ¿verdad? Entonces, Saúl, el día lunes, observando el horario que yo estoy compartiendo en pantalla, ¿qué tareas extra clases tienes que realizar el día lunes? ¿De qué materias? Observando el que yo estoy compartiendo, porque ese es el horario de tareas extra clases. ¿Qué materias nomás tienes que hacer tareas extra clases? Obsérvalas, léelas y me indicas. Desarrollo. Ya, ¿qué más? Lengua. Lengua. Y cultural y diseño. No, no, no. Diseño no está aquí. Aquí no está diseño de los días lunes. Lengua y cultura y artística. Eso, solo vamos a realizar tareas extra clases de desarrollo humano integral, de lengua y de educación cultural y artística, ¿sí? Los días para realizar y los días que yo les voy a enviar tareas extra clases, chicos, van a ser los días viernes, ¿sí? El día lunes que nos corresponde a la hora de diseño, podemos hacer un taller en clase, ¿sí? Eso es lo único que vamos a hacer. Pero no se enviará tareas extra clases porque el día que me corresponde a mí enviar tareas extra clases es los viernes. Asimismo, desarrollo, bueno, desarrollo humano si lo vemos una sola vez. ¿Ya? Asimismo será álgebra de infunciones. El día martes te toca álgebra de infunciones, Saúl. ¿O no? Sí. Ya, ya el día martes también nos toca. Pero ¿cuándo es el día que vamos a realizar? ¿O cuándo es el día que la compañera va a enviar las tareas extra clases de álgebra y funciones? ¿Qué día? Aquí está el día. Miércoles. Eso, miércoles. El día martes ella puede trabajar algún taller en clase, nada más. ¿Sí? Pero no puede enviar tareas extra clases. ¿Sí? Ahora sí quedó todo claro, Saúl. Sí. Listo. ¿Ya? Entonces, así es como se va a manejar, chicos, en base a lo que son las tareas extra clases. ¿Verdad? Siempre dirigiéndonos al horario que yo les voy a... Al que estamos ustedes observando en pantalla y al que... Y al que los voy a facilitar en el grupo de tutoría. ¿Sí? Todo en tutoría, chicos. Todo lo que tengamos que ver fuera de la materia, fuera de maná, fuera de diseño y fuera de desarrollo humano, en tutoría. También recuerden que este enlace es el mismo que utilizaremos para mis tres materias. Desarrollo, diseño y maná. ¿Sí? ¿Sí? Desarrollo, diseño y maná. ¿Ya? Desarrollo, diseño y maná. ¿Sí? Desarrollo, diseño y maná. Escríbanme por interno. Díganme, profesor, yo no estoy. Yo los agrego. Claro está. Yo no los puedo tener registrados. Escríbanme, profesor. Soy... Se me ocurre, Manuel Pilay. Ya, entonces, agrégueme al grupo. Yo los agrego. Entonces, pueden ser que sus papitos estén ocupados y ustedes... Y ellos no pueden observar alguna información que se envíe. ¿Sí? O alguna información que envíen los otros compañeros docentes. Porque en ese mismo grupo están todos los compañeros docentes que imparten asignaturas allí en décimo B. ¿Sí? Entonces, escríbanme por interno, profesor. Yo no estoy en el grupo. Si no los tengo registrados, aunque ya tengo varios registrados que sí los he agregado en el grupo. Bueno, y en este caso, si no tienen celular, no hay problema. ¿Ya? Porque sí hay casos que hay compañeritos que los padres les restrinjan aquello de los celulares. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, vamos a socializar también este tema acerca de lo que son los protocolos de comunicación. Sí, para que ustedes tengan en cuenta también cómo se maneja la institución, en cuanto a lo que van a hacer. Atención a padres de familia, atención. Profe, voy a apagar mi tamaño. Ya listo. Ya, entonces, mucha atención a esta parte, chicos. A ver. No quiero que nos quedemos a media explicación. Voy a cerrar la clase. Nos unimos todos nuevamente, ¿sí? Recuerden que pasaré a asistencia. Y si no lo encuentro en la lista, le va a fuga. Nos unimos todos.